Buenas tardes, mi nombre es Carme y yo vengo apoyando a las candidatas en lo que es por el ápice. La primera candidata es el Iced Mercado Pañura. Ella tiene 20 años y ella representa a la provincia de Grouch. La primera candidata es el Iced Mercado Pañura. La segunda candidata es Sandra Carras-Mustafia. Ella tiene 16 años y representa a la provincia de Aymara. La segunda candidata es Marisielo Miranda Rivas. Ella tiene 16 años y representa a la provincia de Grouch. Marisielo. La segunda candidata es Anaí de la Molina Sosa. Ella tiene 17 años y representa a la provincia de Aymara. La segunda candidata es Marisielo Miranda Rivas. La fruta cambiada es Daniela Rodan Carrasco y representa a la provincia de Amla Huayna. Ella tiene 18 años. Ahora, todas las chicas. Ahora, todas las chicas. Ahora, todas las chicas para que puedan participar al reinado que es Luis Aburima. Ahorita, brevemente vamos a hacer una demostración de un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas. Ahorita, brevemente vamos a hacer una demostración de un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas. Ahorita, brevemente vamos a hacer un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas. Ahorita, brevemente vamos a hacer un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas. Ahorita, brevemente vamos a hacer un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas. Ahorita, brevemente vamos a hacer un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas. Ahorita, brevemente vamos a hacer un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas. Ahorita, brevemente vamos a hacer un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas. Ahorita, brevemente vamos a hacer un poco de lo que es la coreografía para la presentación de las chicas.